Por no contar con el certificado de defensa civil fueron clausurados distintos hoteles de la ciudad de Chiclayo por parte de la subgerencia de fiscalización de la municipalidad local, quien cerró los establecimientos el Hotel Las Vegas situado en la cuadra 2 de la calle José Pardo, perteneciente nada menos que al señor Osvaldo Fernández Tapia quien es presidente de la asociación de hoteles, restaurantes y afines de Lambayeque, ahora Los funcionarios quienes procedieron al cierre temporal de los hoteles dieron a conocer que los distintos establecimientos deberán estar cerrados durante 7 días y los propietarios tendrán que pagar la multa equivalente al 30% de una unidad impositiva tributaria Precisar que en dichos establecimientos también se notó la falta de higiene y la presencia de colchones y sábanas en pésimo estado Los propietarios quienes trataron de tapar el sol con un solo dedo frente a la evidencia negando al personal de fiscalización a que continúe con la inspección a sus locales Precisar que los otros hoteles multados fueron el César y la Nueva Jerusalén ambos ubicados en la cuadra 2 de la calle José Pardo donde también se encontró colchones en pésima situación ¡Gracias!